Esta Villa Marieta, de mi tierra asturiana, donde las olas del mar te despiertan de mañana, tiene magia y tiene un canto, tiene un brujo y alegría, tiene marcha por el puerto y por la calle corrida. Es el Gijón que quiero y que tanto adoro, es el Gijón de mi sueño, es un tesoro, lo llevaré muy dentro de mis entrañas, no te olvidaré nunca, 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 Gijón del alma. Barrio de Tima de Villa, lleno de grandes cantores, la playa de San Lorenzo, donde surgen los amores, esa belleza del mundo, con sus lindas chavalinas, y ese Gijón escachionco, que alterna en las librerías. Es el Gijón que quiero y que tanto adoro, es el Gijón de mi sueño, es un tesoro, lo llevaré muy dentro de mis entrañas, no te olvidaré nunca, 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 nunca. Gijón del alma, es el Gijón que quiero y que tanto adoro, es el Gijón de mi sueño, es un tesoro, Lo llevaré muy dentro de mis entrañas No te olvidaré nunca, nunca, nunca Gijón del alma No te olvidaré nunca 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 No se podrá mear ni en la playa Ni en el agua ¿Eh? Pero si no se nota No se nota No, no se nota Bueno, podéis mear, pero arrimaos al muro, ¿eh? Bueno, vale Porque los de Gijón somos cojonudos ¿Serás cojonudos, no? ¿Serás cojonudos, no? Bueno, eso también ¿Esto es los dobiedo? Los dobiedo, los dobiedo o bienudos O carvalludos Eso también, eso también, y los pelallinos los pondremos sucursales en Pinzales, en Noreña y en Vimenes En Pinzales, en Noreña y en Vimenes ¿Y por qué no? Quiero primero que me salió Vale ¿Viste? ¿Viste? ¿No lo viste? ¿Cómo que no? No lo viste Hay que estar por ahí, ¿eh? Bueno, vamos a ver ¿Dónde está? Allí, ven, ven, ven Ven para acá Yo qué sé Como para encontrar al que los tigo, ¿ves? Exagerado ¿Pero dónde lo pones? ¿Estás haciéndome la pregunta, en serio? Oye, haciéndote una pregunta Bueno, oye, en serio ¿Lo serio que puede tener una conversación así Un poquitín dislocada? Si tuviese que poner un tercero Un tercer ojo. Aquí. Ahí. Aquí. ¿No te parece que sería más eso? Ahí, pa' ti. Claro, tú imagínate con este el movimiento que tienes. No, cuidado, que me voy a desnudar, no mires pa' atrás. Va, tranquila. El mío es este. Ah, vale, vale. Bueno, vale, está bien, está bien, va. Está bien, va. Tío, más recorrido, ¿no? No, 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 si mucho, porque esto, oye, si me quieres, este es un débil. Y yo tengo uno. Sí, la verdad es que, la verdad es que, bueno, agarraste un poquitín en desbandada, ¿eh? Pues claro, tú tuviste otra oportunidad, al hacer la pregunta yo, tú tuviste la oportunidad de decir...